pues les ofrezco amigas amigos imágenes de lo que es la escuela de atletismo municipal y chequen ustedes estos jóvenes pues llevando a cabo sus ejercicios parte parte de sus ejercicios dentro de lo que es el atletismo jovencitos amigas amigos que sin duda ninguna guiados de la mano por su coach pues están están Héctor Mejía Martínez están fortaleciendo están fortaleciendo tanto su cuerpo como su mente chequen ustedes pues la atenta y cordial invitación a que pues vengan amigas amigos y participen de todas estas disciplinas que se imparten aquí en lo que es la unidad deportiva y en especial lo que es el atletismo separe ese poquito de la jardinera vamos a utilizar los brazos cada quien tiene una estructura distinta el más pequeñito tiene que estar más cerca ¿de acuerdo? venga voy a utilizar bíceps la escuela de atletismo del maestro Héctor Mejía Martínez en todo amigas amigos vean los estupendos atletas desde la unidad deportiva aquí en la ciudad de Pénjamo y aquí aquí apreciamos a más integrantes de la escuela de atletismo del maestro Héctor Mejía sin duda ninguna amigas amigos pues ejercicios a todo trope a todo tropel ya hace ratito lo escuchábamos las medallas se ganan en el campo y ahí vienen integrantes integrantes de esta gran escuela de atletismo del maestro Héctor Mejía